Bienvenidos a las terceras jornadas a EOptometristas. 180 millones de personas tienen déficit visual. Más de un millón, dos millones de casos nuevos anualmente de ceguera. Sabemos que se infravalora los problemas que tiene de visión el ciudadano. Importantísimo que la detección precoz sea parte constitutiva de esa cartera de servicios. Evaluar la agudeza visual debe estar incluida en todas las valoraciones integrales, da igual que en los niños como en los ancianos. Llevamos ya muchísimos años trabajando con un convenio de colaboración con los ópticos-autometristas en esta comunidad. Me consta que en otras también existe. Más de 30.000 derivaciones que se han efectuado desde los profesionales de los centros de salud a las ópticas-autometristas de la Comunidad de Madrid. Sois tremendamente eficientes y esta red está completamente consolidada. Fuimos el primer hospital público de Madrid en incorporar optometristas como parte de la plantilla. Se encargan básicamente de la realización de todo tipo de pruebas especiales. Un peligro que detectamos es que hay un interés por parte de la administración en hacer agendas de agudeza visual. Las agendas de agudeza visual donde únicamente el paciente va a ser visto por un optometrista, a mí personalmente no me gustan porque considero que es una exploración incompleta. Yo os pongo un caso. Este es un ojo que lo ve el optometrista, agudeza visual 100%, tensión 12%, en otro área de salud donde tienen establecido este tipo de agendas, se va para casa. Pues este paciente lo que tenía era un melanoma. Pero si es un melanoma periférico puede estar dando una agudeza visual normal, un apío normal. Cuando dé señales de que ha perdido visión, este melanoma puede estar mucho más avanzado que si hubiera sido detectado previamente si hubiera hecho una exploración integral con fondo de ojo. Creo que el futuro será la creación de equipos multidisciplinares, constituidos por oftalmólogos, optometristas, enfermeras y auxiliares. Hacer una diferenciación gigantesca entre lo que es el sector primario del sector hospitalario. En el sector primario nosotros tenemos un ambulatorio vinculado y que tiene un programa piloto que es un ambulatorio infantil. La mitad de Barcelona este los ven oftalmólogos pediatras, otorrinos pediatras, especialistas en pediatría. Agenda optometrista y agenda oftalmólogo. Casi un 80% de los pacientes en pediátrica que van al optometrista y un 20% que van al oftalmólogo. Al final resulta que un servicio de oftalmología pediátrica no necesita enfermeras y sí necesita muchos optometristas, porque el tema de agudeza visual está en consuming muy alto. ¿En esto qué es lo que ocurre en Cataluña? Los que son concertados tienen optometristas desde hace bastantes años. Los hospitales oficiales están vías de solución en este tema, pero hasta ahora no han reconocido que tú puedes contractar un optometrista en un hospital del gobierno catalán. Somos profesión sanitaria desde el 2003. Estamos actuando en el nivel 1 de la pirámide asistencial, mantenimiento de la población sana. En el nivel 2 estarían los médicos especialistas y en el nivel 3 los cirujanos. Desde aquel momento la figura del optometrista empezó a estar un poco más valorada. Hablando con compañeros, tanto oftalmólogos como optometristas, se nos plantean diferentes preguntas que voy a comentar en esta sala y que luego podemos hablar entre todos. Es justo que la óptica no reciba ningún tipo de incentivo por esta práctica. Las tres comunidades donde este tema está más avanzado, por ejemplo en el País Vasco y en Navarra, tienen optometristas en la Seguridad Social, también en las Islas Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Están reconocidos como personal estatuario, es decir, una oposición para optometristas. Esto no aparece de repente, hay muchos años antes, que se van introduciendo los optometristas de una manera menos reglada. Esto podría mejorar la función visual del paciente, mejorando la atención y disminuyendo, sobre todo, los costes de la atención especializada. El turno de preguntas, cualquier cosa que los cuatro quieran comentar y todos los que estáis aquí, también los que están viendo las jornadas online. Pero mientras esté en un contexto médico, sea un ambulatorio o sea un hospital, es que deberían poder ponerlos, en mi opinión. Pues luchar para que tengáis formación también sobre farmacología ocular. Iba a hacer una pregunta muy rápida. Si no hubiese un convenio, ¿qué creéis que pasaría? Pues directamente el profesional sanitario lo enviaría al centro de referencia de especialidades, ni más ni menos. Decía él del rechazo generalizado por parte del paciente, yo no lo veo así. De alguna manera habría que darle una vuelta a este protocolo, de manera que garantizar. Entonces jugar con la mercadería de que si te me viene y yo le puedo sacar las gafitas y tal, no creo que sea bueno. ¡Suscríbete al canal!